Este es el único país y estado de Nueva York donde nos ayudan. Migrantes como Jesús y su familia, quienes llegaron al país por Texas, escucharon que en Nueva York les apoyarían con todos los servicios. Hoy están a punto de ser desalojados de albergues, pues cumplieron el plazo de 60 días que la ciudad impuso para aliviar la sobrepoblación en refugios. ¿Y qué piensas hacer? No, ya abrí mi sala, pues independizarme agradecido. Cifras de la oficina del gobernador Abbott señalan que de los miles de migrantes enviados a diferentes partes del país en autobuses este año, la mayoría tomaron como destino Nueva York. Luego de que en solo una noche arribaran hasta 14 autobuses, el alcalde Eric Adams emitió la orden ejecutiva que exige a las compañías de autobuses avisar con 32 horas de anticipación su llegada o enfrentarse a multas y hasta la confiscación del vehículo. Pero Adams y los alcaldes de Chicago y Denver aseguran que las cifras de migrantes que han llegado no solo en autobuses, sino también en avión y por otros medios son mayores. Denver ha recibido en el último año más de 35 mil migrantes, Chicago más de 26 mil y la ciudad de Nueva York más de 161 mil. Y hoy pidieron una solución concreta al gobierno de Biden. Esto va a aplastar nuestras economías locales, enfatizó el alcalde de Chicago, mientras que Mike Johnston de Denver dijo que la vía para resolverlo es el Congreso. Tan solo en las últimas dos semanas a Nueva York han llegado más de 7 mil nuevos migrantes según cifras de la alcaldía. Todos ellos deben pasar primero aquí al Hotel Roosevelt, donde son procesados. Este centro fue acondicionado especialmente con ese propósito. Aunque la administración Biden otorgó fondos a ciudades afectadas este 2023 y envió equipos para asesorar en la crisis, la llegada diaria de migrantes parece rebasar la ayuda. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.